Sí, cuando él llegó, él me llamó como a la semana, que fue el día 3 de mayo, llegó el día 3 de mayo, y me llamó como a la semana, me dice que está bien, que estaba esperando que un juez lo vea o un abogado, para que, como todo le ha pasado, que le dan permiso el tiempo que van a estar ahí en Estados Unidos. Pues él me llamaba, y me llamaba, casi dos veces por semana, luego dejó de llamarme alrededor de 18 a 20 días, en ese transcurso, él me dijo que fue que le hicieron las operaciones. Oye, yo simplemente quiero ayuda, auxilio, que me sacan de aquí, en verdad, ya yo no aguanto esto, aquí me han hecho a mí cirugía, aquí en el brazo, aquí en las piernas, por todos lados, yo aquí vine sano, en estado físico, me hicieron, no tenía problema de nada, de nada. Aquí hay a mitad de con bacterias en el estómago, muriéndose de un dolor. Al lado aquí tienen que entrar un macarado, con macarrafraje, del virus que hay aquí adentro. Entonces yo necesito ayuda, yo necesito que me sacan de aquí. Me dice que le duele mucho el estómago, que no puede comer, porque la comida es mala, que el agua es mala. Hábleme de la cirugía. Bueno, de la cirugía, él me dice que eso le duele bastante, que inmediatamente él se le pasa la anestesia, duró una semana hospitalizado, y de ahí lo mandaron otra vez al centro de detención. Yo no quiero sacarme, quieren acercarme conmigo, matando a uno aquí a cirugía, limpio por todos lados. Si te explicamos un porqué, tengo yo cirugía, cirugía de planta en las piernas, cirugía por aquí, por donde están las venas. ¿Entiendes? Ahora me está brotando el pecho aquí, me está brotando la piel también. Dándome medicamentos que es lo que me estaban matando, y siguen dándome medicamentos. ¿Entiendes? Vomito todo lo que me como. Necesito que me saquen de aquí, necesito estar conmigo a mí, necesito estar donde esté conocimiento de mi familia, y hagan algo por mí. ¿Pero qué cirugía? Explíqueme lo que está pasando, porque es que no me está diciendo. ¿Qué es lo que le dice él con respecto a estos procesos que le hacen? Es que él me dice a mí, yo digo lo que él me dice, que a él no le dijeron en ningún momento de qué lo iban a operar. Simplemente lo llevaron al lugar, le dijeron, lo canalizaron, lo pusieron a filmar algo totalmente en inglés, porque él no vio un traductor, una persona que habla en español. Y luego, cuando lo canalizaron, le dijeron goodbye, y cuando despierta, ya él está, ya tiene la cirugía hecha. ¿Qué tipo de cirugía? Solamente sé que está operado acá, en los dos, y aquí en la entrepierna. ¿Pero cuántas cirugías? Él dice que le han practicado más de 10 cirugías. ¿A usted le hace sentido eso en tan corto tiempo? No le sé decir, yo digo lo que él me ha dicho. ¿Y qué es lo que le está pidiendo? Que él está desesperado, no quiere morir allá, que lo manden para su casa. Eso es lo que él quiere. Que si ellos no le van a dar el permiso de estar allá, y que ya es la condición como quiera que él está, él no se puede quedar allá, que lo manden para su país.